hola amigos bienvenidos al canal bienvenidos a trasteando hd y bueno hoy os quería enseñar mi colección de películas del universo cinematográfico de marvel y bueno aquí tenemos el primer blu-ray vale iron man que fue la película que lo empezó todo y bueno pues qué decir es para mí una de las mejores películas de las que ha hecho marvel hasta ahora protagonizada por robert durney jr y como iron man fantástico con sus chistecitos y bueno pues esto sería la primera película que tengo en blu-ray por dentro viene con este dibujo el disco pues nada más los extras que tiene serían galería fotográfica juego trivial de iron man que la verdad que está bastante bien con bastantes preguntas sobre iron man la película te ponen escenas de la película y y las escenas eliminadas bueno pues éste sería la primera película iron aquí tenemos la segunda película que sería el increíble hul película protagonizada por edward norton y bueno a mí es una película que me gusta bastante creo que está bastante bien no es ninguna maravilla pero creo que está bastante bien a mí me gustó también bastante la película de hul de an lee hay gente que no les gustó y porque quizá tenía un tono demasiado serio no o muy personal no pero a mí la verdad que me gustó bastante y esto también me gustó edward norton que está bastante bien y bueno pues los extras que tiene son comienzos alternativos escenas eliminadas como se hizo el increíble hul convirtiéndose en hul convirtiéndose en abominación anatomía de hul al descubierto del cómic a la pantalla comentarios con el director luis la terriere y tim roth y trailers promocionales bueno la verdad que no sé una película bastante buena y bastante recomendable el increíble hul protagonizada por edward norton aquí tenemos la tercera película de un universo cinematográfico de marvel iron man 2 una película va a mi punto de vista inferior a la primera pero aún así bastante entretenida y bastante disfrutable no sé bastante entretenida no está un poco gran cosa pero se puede ver y bueno aquí teníamos scarlett johansson como viuda negra por primera vez aquí cambiaban al actor que hacía de the war machine y el villano era este hombre white plus vale y bueno pues los extras son cámara de datos de ciel una mirada en profundidad al universo cinematográfico de marvel en hd comentario por el director john fabreau y mucho más y mucho más no estaría mal que lo pusieran en él en la carátula no porque de una tontería bastante grande que no ponga todo lo que incluye o si no cabe aquí pues que lo pusieran en un papelito dentro del blu-ray vamos a abrirla y bueno esto ya es algo más cutre como podéis ver todo el disco simplemente azul y ya está no tiene más huerta de hoja aquí tenemos la película de thor vale que sería la cuarta del universo cinematográfico de marvel bastante entretenida aunque no sé la verdad que tengo sentimiento de encontrar con esta película es flojita no pero entonces se puede ver más o menos igual que todas porque estas películas no van a revolucionar el cine pero sí es cierto que para echar la tarde está bastante entretenido y aquí pues en este caso tiene comentarios del director kenneth bragan marvel de un vistazo el consultor siete reportajes el camino a los vengadores con sesiones eliminadas y mucho más bueno pues no hace bastante disfrutable aunque no es perfecta y tiene para mi punto de vista es bastante floja pero es lo que hay y nada el disco pues lo mismo azul y bueno aquí tenemos la primera película del capitán américa capitán américa el primer vengador que ahora que ésta sí puedo decir que me gusta bastante esta película y es bastante bueno tiene un numerito musical ahí la segunda guerra mundial como hacen que el protagonista parezca muy delgado todo escuchado hasta que ya le ponen el suero de super soldado no se me parece que está muy lograda está muy bien hecha y no se me transmite muy buenas sensaciones siempre que la veis en contenidos extra pues aquí viene equipando un héroe en hd comienza la reunión hd y mucho más pues nada la primera película del capitán américa el primer vengador con ese villano el cráneo rojo que la verdad que no me gusta mucho es lo único que no me gusta de esta película es como digamos como se quitan del medio al villano al final pero bueno no sé no sé a lo mejor en otra película vuelve a aparecer cráneo rojo no lo sé la verdad aquí tenemos la película los vengadores que sinceramente esta portada me parece horrenda me parece horrorosa me parece de lo peor esta es la edición española no sé si habrá más ediciones por ahí pero esta es la que yo tengo y parece un photoshop mal hecho por un niño no sé encima no aparece ni viuda negra ni ojo de halcón y encima te pone aquí marvel ya te pone los vengadores y abajo otra vez de marvel ya sé que es de marvel no sé por qué me tienes que poner aquí de marvel cuando aquí arriba lo pone que no sé muy bien este diseño de carácter no me gusta nada pero bueno la película está bastante entretenida aquí era donde se unían todos los héroes que habíamos visto en las anteriores películas tenemos a un tenemos a thor tenemos iron man tenemos al capitán américa tenemos a ni furia tenemos a lo que como el villano tenemos a la viuda negra y bueno la verdad que una película que bastante que está bastante bien yo creo que todo el mundo esperaba no ir a ver al cine y bueno incluye escenas eliminadas y extendidas tomas farsa marvel extendido artículo 47 que es un corto vale y un viaje visual bueno los vengadores esta sería iron man 3 película que la verdad que es bastante para mí bastante flojita está bastante entretenida tiene muchos efectos especiales pero no se la había bastante flojita la carátula verdad que está muy bien bastante conseguido aquí tenemos a ben killley como el mandarín personaje que fue bastante criticado pero bueno es lo que hay yo no puedo hacer nada aquí tenemos los extra corto marvel agente cárter escenas eliminadas y extendidas tomas falsas en el rodaje reportajes y comentarios en auto iron man 3 y el disco pues el típico el azulito aquí tenemos la segunda película de tor tor el mundo oscuro película que si la primera ya me parecía flojita está el doble de flojita y no sé qué decir esta película creo que es la peor que han hecho hasta la fecha marvel y no sé qué decir la verdad incluye el corto marvel todos aclaman al rey reportajes escenas eliminadas y extendidas tomas falsas y comentarios en audio esta película me la compré por completar la colección por puro completismo pero la verdad que no sé no me terminó de convencer la entretenía para echar rato pero la verdad que no no me gustó demasiado lo más rescatable quizás sea el personaje de tom hiddleston como loki y poco más la segunda película del capitán américa capitán américa el soldado de invierno bastante buena con un tono algo más adulto más digamos oscuro no sé si oscuro pero más adulto no es la típica película de jiji jaja que también tiene sus guiños pero no sé con esta película creo que se superaron tenemos otra vez a los mismos personajes de siempre kris evan como capitán américa y incluye reportajes escenas eliminadas y extendidas tomas falsas y comentarios en audio vale esta va mi punto de vista es una de las mejores junto con iron man 1 es una de las mejores películas que ha hecho marvel y el capitán américa el soldado de invierno aquí tenemos otra para mí de las mejores películas que ha hecho marvel guardianes de la de la galaxia una película bastante cómica con bastante humor con unos personajes muy graciosos muy chistosos no sé si estará muy bien reflejado lo que es el cómic pero lo que porque la verdad no he leído ningún cómic de los guardianes de la galaxia pero lo que es la película es bastante entretenida y bastante buena para verla ya te digo con toda la familia y bueno pues aquí tenemos reportaje guía de la galaxia con james gunn reportaje los efectos visuales intergalácticos para guardia de la galaxia tomas falsas escenas eliminadas y extendidas audio comentario con el director james gunn no sé la verdad que bastante buena no como aquí tenemos el luchador de la ww batista zoe saldaña el grupo el presidente grupo le pone la voz bien 10 bradley cooper la voz en inglés del del mapache de rocket y chris pratt la verdad que es bastante buena la película bastante recomendable y muy divertido aquí tenemos la segunda película de los vengadores los vengadores la era de ultrón los vengadores 2 y bueno esta película me gustó menos que la primera de los vengadores no se la veo con un tono muy no sé muy infantil el malo no me gusta nada ese otro no me gusta nada no me convence para nada el hulk si es cierto que está muy bien en la escena que sale hulk pero no sé no me termine de convencer esta película que incluye o incluye el reportaje como se hizo vengadores la era de ultrón las gemas del infinito aventura global escenas eliminadas y extendidas audio comentarios con el director josh whedon y tomas falsas bueno pues esto sería los vengadores 2 el disco azulito como siempre y nada más y bueno llegamos al final de mi colección hasta ahora de este universo cinematográfico de marvel en blu-ray que sería la película la última película que ha salido en blu-ray ant-man y bueno pues aquí tenemos el protagonista paul ruth que se convierte en ant-man se hace pequeño y se comunica con las hormigas y se monta encima de las hormigas y va volando por ahí no sé bastante entretenida y bastante agradable de ver no es una gran película pero para echar la tarde es estupenda bueno reportaje guía de instrucciones como se hizo el robo a tamaño hormiga vámonos al micro universo w h i h news front escenas eliminadas y extendidas audio comentarios con peyton reed y paul ruth y tomas falsas bueno pues luego serían los contenidos dentro que incluye este blu-ray que también el disco normal azulito se podría encorrar un poquito más el disco y ponerle algún dibujito por aquí y no se adornarlo algo los personajes un poco más de color que ahora que bastante triste que compré uno como los blu-ray y le vengan así de cutre y ningún papelito por aquí puesto ni nada no sé la verdad que podría estar las ediciones algo más cuidado bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y si te ha gustado pues suscríbete al canal para seguir viendo los próximos vídeos que vaya subiendo nada eso ha sido todo un saludo y nos vemos la próxima la próxima la próxima